Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis super super bien Hoy os traigo el capítulo 15 de Uncharted 2, el reino de los ladrones Se titula Accidente de tren y como podéis ver estamos en el puto inicio del juego Ya sabéis que Uncharted 4 también tiene un... digamos una línea temporal de esta forma Así que, joder, estoy emocionada, o sea, no me enrollo más y vamos al lío porque quiero ver qué pasa Así empezábamos el juego, recordad Que tengo que volver a... Sí, tengo que volver a... a lo mismo Claro, joder, qué estarías pensando, tío Vaya, hombre Sería más fácil soltarse sin más Joder Venga, dadme un respiro Tengo que ser el granero, ¿verdad? Idiota Todo esto sonará y... Y de hace no tanto, ¿eh? Ya no se hacen como antes Mierda No hables muy alto, que ya todos sabemos lo que va a pasar Espero que esto aguante Pues estoy harto de trepar Esto no es buena señal Claro, encima si estoy No sé si lo recordaréis, pero estoy herido Mierda Tierra firme No creo que nos hagan jugar el capítulo uno entero otra vez, ¿no? Ahí está el pumba Ahí está el pinta ¡Mierda! ¡Vamos allá! ¡Desplegaos! ¡Venga, ven para acá! Vale, de esos me encargo luego ¿Pero que no te mueres o qué? ¡Cabrón! Vale, venga Hay más gente aquí atacándome que en la guerra Vaya hombre Tenían que venir más lerdos Claro que estoy vivo Su normal Su mental ¡Mierda! ¡Uh! Una Desert Eagle Vamos a gozar un poco chicos Venga ¡Mierda! Ahí está ¿Alguno más? Sí, claro Venga Sí, claro que estoy herido Su normal Hay uno por aquí ¡Hala, venga! Venga ¡Venga! 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 Venga para allá Aquí ha soltado Este Una granada Bien, bien Bien Vamos a ver Vale, venga Dadme cosas Dadme, dadme, dadme Muchas cosas Voy a cambiar de arma Porque tengo más munición Vale 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 Pues trepa, trepa Pobre Nathan Cuantas putadas y faenas tiene que pasar Por una mujer mala, eh El pobre Me está dando una penita Uy Sully ¿Va? ¿Va? Hablando en tibetano ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cuánto he estado inconsciente? Coño, pero traduce en Slot, tío No, 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 ya basta Lo siento, no entiendo ¿Qué? Gracias ¿Qué le głosaste? Yo me voy a ver ¿Dónde estoy? En el tíbet Si te está hablando tibetano Pues estarás en el tíbet, ¿no? Digo Bueno chicos Hasta aquí el capítulo 15 Espero, espero que os haya gustado Ha sido un poco Un poco estresante, pero bueno Si os ha gustado Si es así, solo si es así Dadle a me gusta y suscribiros Para más capítulos Emocionantes como este Nos vemos en el próximo No me falléis Hasta la siguiente